Libertad Libertad con su bastón y su negro chaquetón Bailaba a todos los ritmos como un joven coquetón Libertad, libertad, libertad con su bastón Bailaba a todos los ritmos como un joven coquetón Mira que son Libertad, libertad, libertad con su bastón Todo el mundo le hacía ruedas pa' que bailara un rico son Libertad, libertad, libertad con su bastón Libertad, libertad, libertad con su bastón Libertad, libertad con su bastón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.